Lo que no soporta el PP es que el gobierno intente poner solución a un problema que el PP ayudó a crear. No soporta que baje la tensión en Cataluña, de la que sacan muchos votos en el resto de España. No soporta que se le acabe el discurso con el que intenta hacer caer a Sánchez. No soporta que España no se rompa por los indultos. No soporta, Casado, que toda su estrategia se haya venido abajo. El globo de Colón se pinchó como un balón de playa. La recogida de firmas acabó en recogida de cable. La empresa y la iglesia catalanas celebraron que se desate el nudo. Después se sumó hasta el jefe de los empresarios españoles. Y la moción del PP contra los indultos en el Congreso fue rechazada por 190 diputados. Recordad esto. No ha sido solo el gobierno. La mayoría absoluta del parlamento los ha aprobado. Cuando el gobierno no sucumbe a la gesticulación ultra ni la alimenta con sus dudas, la gente agradece que se intenten arreglar los problemas y que la dejen tranquila. Eso es lo que tienen que hacer. Gobernar con coraje para la gente. Si ladran, cabalguen. ¡Gracias!